El hilo rojo Mi humanidad recostada en los lechos de un río De ilusiones y recuerdos fundidos en mi memoria Recobran los sentidos Tú crees que tengo una vida solitaria Porque no percibes y lo crees imposible Pero más de una vez Has dejado en mi almohada El aroma de tu piel humedecida Hay almas que se anhelan Que están más allá del entendimiento Como un hilo rojo en el desierto Que las une Y jamás Nadie las separa Es como dice el dicho árabe Maktum Estaba escrito Que en algún lugar preciso Nos encontraríamos Y aunque tú no lo creas Nada es casual Y todo sucede En nuestros mundos paralelos En este estrecho laberinto Donde todos somos eternos El amor es la consigna Es el amor el que perdura Es el amor que no se resigna Aquel que cree Crea su propia realidad Para salir de viejos paradigmas Y liberarse Para poder amar Por eso no me importa Si no me ves Yo soy la que viaja en tu mirada Sin atesorarte como un credo Simplemente te veo Con mi alma enamorada Sin atesorarte como un credo Deбоiera Sin atesorarte como unؤmiado Sin atesorarte como un credo Sin atesorarte como un conselllero Sin atesorarte